Hey, hola, aquí Mr. Resumen. John in the Hole cuenta con una trama de suspenso bastante intensa, en la que se refleja a la perfección hasta donde puede llegar una persona psicológicamente inestable, si no se trata adecuadamente a su tiempo. En definitiva, esta es una producción que te hará pensar y reflexionar mucho sobre este tema. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. Al comienzo de la película, podemos ver a un joven de 13 años llamado John, que está siendo interrogado por su profesor. John tiene una personalidad confusa y no tiene seguridad en sí mismo. Responde a las preguntas con precisión, pero no está seguro de que sea la respuesta correcta. Después de la escuela, vuelve a casa y cena con su familia. Durante la cena, ningún miembro de la familia dice una palabra. Después, todos se dirigen a sus respectivas camas. Desde el corazón de la naturaleza, se puede ver que su casa fue construida de forma contemporánea. Al día siguiente, John juega con su dron en el bosque cuando vea un gran agujero profundo en el suelo. A continuación, vuelve a jugar con su dron hasta que se queda atrapado en un árbol. John intenta trepar al árbol para recuperar a su dron, pero no lo consigue. Además, se hiere en el proceso. Tras limpiarse en una piscina, a escondidas, consume parte de su medicación de su madre. Más tarde, todos desayunan tranquilamente. Un rato después, Brad, su padre, le pregunta a John por el dron. En respuesta, John le dice que ha extraveado el dron por la mañana. Mientras tanto, oyen un claxon en la puerta. La hermana mayor de John, Laurie, sale corriendo. Brad pregunta quién ha llegado, a lo que Laurie responde que es Josh. Brad no reconoce a Josh, así que su esposa Anna les informa de que Josh es el novio de Laurie. Después, John les cuenta a sus padres sobre el gran pozo sin fondo, al que se refieren como búnker. Cuando John pregunta al respecto, sus padres responden que un búnker es una estructura construida para protegerse de numerosas tormentas y otros eventos desfavorables. También le dicen que el propietario del terreno construyó el búnker hace aproximadamente 5 años. Cuando John sigue planteando preguntas extrañas, Brad pregunta por el bienestar de John, a lo que este responde que está agotado. A continuación, John llega a casa después de su entrenamiento de tenis y se pone a jugar con una pelota de tenis. Poco después, Laurie se acerca a él y le pide que deje de hacer ese ruido, ya que es molesto. John, sin embargo, sigue jugando mientras le hace extrañas preguntas a Laurie. Laurie se enfurece por ello y le arrebata la pelota, pero se la devuelve rápidamente al ver su expresión inocente. Al día siguiente, John se acerca a su jardinero, llamado Charles, y le pregunta qué está haciendo. Charles responde que está haciendo su trabajo. Una vez más, John intenta indagar de forma extraña, pero Charles responde a todas sus preguntas. En ese momento, John informa a Charles de que tiene una araña en la espalda. La araña pica a Charles cuando intenta agarrarla. John le pregunta entonces si le gusta la limonada, y Charles responde afirmativamente. Como resultado, John vuelve a entrar para coger más limonada, pero también mezcla algunas drogas en ella, lo que hace que Charles caiga inconsciente. John se acerca lentamente a Charles y le mete algo de dinero en el bolsillo. Después de la cena, cada miembro de la familia se va a su cama siguiendo su horario habitual. A medianoche, John le da a su padre una droga que lo deja inconsciente. A continuación, coloca a su padre en un carro de cemento y lo lleva al bosque. En la siguiente escena, nos presentan a una niña llamada Lily, que vive con su madre, Gloria. Lily habla con su madre sobre un sueño en el que está flotando en un globo azul lleno de aire azul en un cielo azul, y era invisible para todos porque ella también era azul. Gloria cambia de tema, mencionando que su padre conduce un automóvil azul. Lily le pregunta entonces si su padre volverá, a lo que Gloria responde afirmativamente. Sin embargo, Gloria desconoce el paradero de su marido, o el momento en el que regresará. A continuación, le lee a Lily un cuento llamado John in the Hole antes de ponerla a dormir. A la mañana siguiente, Lori se despierta y se encuentra en un búnker. Desesperada, observa a su alrededor, y de repente se da cuenta de que sus padres están dormidos junto a ella. Entra en pánico y se apresura a despertar a sus padres. Los tres se despiertan, pero no tienen idea de cómo han llegado allí. Mientras tanto, John, que está en casa, coge el teléfono de su madre y llama a Charles. Le dice a Charles que ya no necesita venir a hacer la jardinería. John finge que Brad tiene una afección cardíaca, y los médicos le han recomendado reposo, así que él se encargará de la jardinería, ya que estará en casa todo el tiempo. A continuación, John saca el coche de su padre y se dirige al cajero automático, donde utiliza la cuenta bancaria de la familia para sacar algo de dinero. Con el dinero compra algo de comida chatarra y vuelve a casa. Un rato después, la amiga de Anna, Paula, viene a buscarla para el catering, pero John finge que su abuelo está en el hospital con un defecto cardíaco congénito y que todos se quedarán allá. También finge que se ha quedado en casa, solo porque debe asistir a su consulta. Después de escuchar esto, Paula se preocupa, y antes de irse, le dice a John que la llame si necesita algo. Tras esto, John lleva algo de comida y bebida al búnker. En cuanto los padres y la hermana de John lo ven, le preguntan si está bien y si ha visto a la persona que los metió ahí. Brad le pide a John que traiga la escalera o que llame al 911 para pedir ayuda, pero él permanece en silencio durante toda la conversación. Después de un tiempo, Laurie se da cuenta de que John es el culpable y se lo hace saber a sus padres, pero Anna la calla porque teme que no los ayude a salir de allí. Después, John lanza comida y una botella de agua dentro del búnker y se marcha. Tras volver a casa, John trae un gran monitor de la habitación de sus padres y empieza a jugar videojuegos. En el búnker, los tres intentan desesperadamente escapar del lugar, pero sus esfuerzos son ineficaces. Finalmente, comienzan a sentir mucha hambre, lo que no les deja otra opción que consumir la comida que John les ha traído. Mientras tanto, John parece no sentir ningún tipo de remordimiento por lo que está haciendo. A la mañana siguiente, John se dirige nuevamente hacia el búnker. Al llegar, solo se queda parado viendo a su familia cautiva. Su madre se percata de su presencia y rápidamente intenta entablar una conversación con él. Al ver que su madre no está logrando mucho, su hermana decide intentar persuadirlo también. Ambas le preguntan si alguien lo está obligando a hacer todo eso o si está siendo amenazado de alguna manera, pero él simplemente se queda parado, muy quieto, observándolas. Su hermana le dice que en ese lugar hace mucho frío y en ese momento, John lanza la bolsa que traía con él. Su madre la abre y descubre que les ha traído algunas ropas para ellos y unas cuantas mantas. Su hermana intenta nuevamente hacer lo que John hable, pero su madre la detiene. Luego, John se retira en silencio, y mientras lo hace, su padre lo ve con algo de decepción y culpa en sus ojos. Después, John conduce el coche de su padre para recoger a su amigo Peter. De camino a casa, Peter pregunta por la salud del abuelo de John, pero este responde con frialdad. Una vez en casa, ambos juegan en la piscina. Peter ha oído que pueden ver a la madre de Jesús y se ahogan en el agua, así que ellos deciden intentarlo. Después comienzan a divertirse jugando juntos a los videojuegos. En el búnker, Anna habla de un momento en el que John le cuestionó de forma muy extraña, cosas como ¿qué se siente ser adulto? y ¿por qué la gente es alérgica a los frutos secos y son naturales? Anna afirma que se quedó sin palabras. Se revela que John es psicológicamente inestable y que quiere alejarse de sus padres, al igual que de los adultos. Ahora que se ha liberado de todo, John no tiene a nadie que restrinja sus acciones. Al día siguiente, John sale a dar una vuelta con Peter en el coche. John hace una parada en un cajero automático, saca más dinero y se lo entrega a su amigo, diciéndole que puede gastarlo en lo que quiera. Peter se queda sorprendido al recibir esa enorme cantidad de dinero, y cuando John le pregunta qué piensa comprar con el dinero, Peter responde nada. John se da cuenta entonces de que el dinero no es necesario para una vida feliz. Tras esto, John vuelve a su casa y descubre a Paula allí. Cuando ella le pregunta si necesita algo, él le dice que quiere que se quede con él un tiempo. Cuando John le pregunta por su edad, Paula mostrándose un poco ofendida se niega a responder. Ella cree que algo extraño está pasando, así que decide llamar a Anna, pero para su sorpresa logra escuchar al teléfono en el fondo de la habitación. John lo cubre rápidamente, diciendo que su madre ha dejado el teléfono en un apuro. Luego John se acerca a ella y empieza a actuar de forma extraña, por lo que ella se asusta un poco y decide retirarse. En el búnker, el padre se siente totalmente desconcertado por todo lo que está sucediendo, así que decide interrogar a su esposa. Toma la linterna e iluminando su cara le pregunta si algo grave pasó con John, si acaso sucedió algo con él sobre lo que él no está enterado. Anna simplemente le pide que apague la linterna y que la deje en paz, pero Brad insiste. Él dice que si algo grave pasó, ella debe estar enterada. Anna responde tranquilamente que nada sucedió y que no entiende realmente la razón para el comportamiento de John. En la siguiente escena, Gloria decide marcharse abruptamente. A continuación, John informa a Lily de que, aunque solo tiene 12 años, a partir de ahora vivirá sola. También le dice que le queda dinero para cubrir sus gastos durante casi un año. Lily hace todo lo posible para convencer a su madre de que se quede con ella. Lily incluso se ofrece a trabajar para su madre siendo su sirviente, pero a Gloria no parece interesarle esta propuesta. Al final, Gloria se va sin pensar en su hija. Por otro lado, Paula visita la casa de John con la policía. John se esconde dentro de la casa después de cerrar todas las ventanas y puertas. Cuando el policía registra la casa y descubre que todo está cerrado con llave, se retira. Luego de que la policía se va, John va a su práctica de tenis según su rutina habitual. Mientras practica el tenis, su instructor se da cuenta de que algo va mal. Le pregunta a John, pero este no le revela nada. El entrenador, antes de marcharse, le indica que se ponga en contacto con su madre para pagar la deuda. Mientras tanto, los tres, Brad, Anna y Lori, llevan dos días y medio en el búnker sin comida ni agua. La situación de la familia empeora a medida que van pasando los días. Al día siguiente, John intenta ahogarse en la piscina. En ese preciso momento, Charles llega y se sumerge en el agua para salvar a John. Pero descubre que este está ileso. Cuando Charles pregunta por Brad, John responde que aún no está en casa. John también se ofrece a pagar a Charles si le debe algo, pero Charles lo rechaza. Más tarde, tras consultar las instrucciones en el televisor, John prepara un risotto y lo sirve a su familia en el búnker. Este decide sentarse en la parte superior del búnker y se une a ellos para cenar. Tras la cena, John vuelve a casa, pero alrededor de la una de la madrugada regresa al búnker y llora mientras mira a su familia. Justo entonces, Lori se despierta y ve a John. Le da las gracias por el risotto y también se disculpa con él. Cuando John pregunta por el motivo de las disculpas, ella responde diciendo que no lo sabe. A la mañana siguiente, John aparece con una escalera, la cual utiliza para sacar a los tres cautivos del búnker. Mientras se dirigen a su casa, se dan cuenta de que John se está ahogando en la piscina. Todos saltan a la piscina para salvarlo, pero descubren que John está bien. Más tarde, esa noche, cenan juntos como siempre. Nadie habla con John sobre el tema, porque piensan que ellos han sido culpables por los sentimientos de John. En la escena final, se muestra a Lily vagando sola por el bosque, precisamente como hizo John en el pasado. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.